Tenemos que hablar de una reunión de la Mesa Chica de Cambiemos que se va a llevar adelante a cabo la próxima jornada, mañana martes. ¿Quiénes van a estar allí? Bueno, los gobernadores radicales junto al presidente Mauricio Macri que van a analizar nuevamente el escenario electoral 2019, el grupo con buena parte de la Mesa Chica de Mauricio Macri, los gobernadores que impulsaron las medidas para intentar contener la inflación e estimular así el consumo volverá a encontrarse mañana, será en el arranque del paquete en plena implementación con el motivo de formalizar y encarar el primer análisis del impacto y un seguimiento del cumplimiento aunque la reunión no se agotará en ese punto sino que también van a analizar las encuestas y el escenario 2019. En el transcurso de otra semana complicada para el gobierno, otra vez con la expectativa del compromiso de los mercados después de los anuncios y ante la incertidumbre electoral la cita buscará mostrar a cambiemos cohesionado e incluirá así discusiones de estrategias y escenarios de campaña. Vamos a analizar el impacto de las medidas que consensuamos con ellos, la estrategia de los próximos meses de cara al cierre de las listas nacionales, preparar la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical también adelantaron en el gobierno al confirmar la reunión para el día martes por la tarde en Casa Rosada. Otra vez con Marcos Peña, jefe de gabinete, y Rogelio Frigerio, que es ministro del Interior, como anfitriones, bien digo, de esta reunión. Va a ser una reunión de análisis y de seguimiento, coincidió uno de los mandatarios radicales que pertenecen a Cambiemos. Gracias. 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 Gracias.